¡Eh! ¿Qué pasó, don Gato? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, señores, vamos a empezar con la información deportiva. Sí, porque en México tenemos la Liga de Fútbol Americano Profesional y ya están en la sexta semana de la Liga de Fútbol Americano. Sí, como nada, lo volví a repetir, pero no me importa. Señores, vamos a este gran partido entre los mexicas y los mayas. Así es, señores, ese fue un partidazo porque los mexicas dieron una volterota histórica. Los mayas iban ganando, bueno, creo que no 7, ni 14, ni 20, iban ganando increíble. Al final los mexicas le dieron la vuelta y ganaron 41 a 40. No, bueno, ya la gente, así es como se hace, así es como se hacen aficionados. Vean nomás, iban ganando 21 a 7 los mayas, 28 a 6, vean nomás. Ahí anotaron otra vez los mayas, era 35 a 6, 34 a 6, perdón. Y vean ahí, vean nomás, ahí los mexicas empezaron a reaccionar. Y, señores, señores, los mexicas sacaron un resultadazo. No, que 40 a 41, 35, 34 ganaron los mexicas. Vean nomás ese bolillazo. Mira, ese fue bolillazo de la cuadra, hijo. O sea, así de la cuadra, ahí te va, carnal. Que donde te dabas en la torre contra el mocho que estaba estacionado en la esquina, así soltó el bolillazo. Los que quedaron 40 a 41 fueron los cóndores contra los fundidores de Monterrey. Los cóndores que no venían nada bien, que nada más tenían un ganado, pues le dieron la vuelta a los fundidores. Quedaron 40 a 41 a favor de los cóndores. Así, vean nomás. Se está a favor. Así se habla en Marte Santo. Así se habla en Marte Santo. No molesten. A favor. Ganaron, ¿cómo no? Los cóndores a los fundidores de Monterrey. Ganaron y fue un gran, gran partido. En otro resultado, los dinos de Saltillo le ganaron 23 a 20 a los Raptors. Así es, los Raptors en donde juega nuestro amigo el abogado pateador, cabará. Vean nomás, entró caminando, es increíble. Vean nomás, qué buena protección de la línea de Raptors, pero no les alcanzó. Y los dinos de Saltillo, que son los subcampeones de esta liga. Ah, sí, señores. Dieron la vuelta 23 a 20. ¿Cómo no? Iba ganando los Raptors 12-7. Vean nomás. Qué buenos resultados. La liga cada vez está subiendo muchísimo más, pero muchísimo más en cuestión nivel. Hay que seguir apoyando a la liga de fútbol americano en México. Vamos a ver las estadísticas, cómo van las divisiones, la división norte y la división centro. Vamos a ver quién va en primer lugar de la tabla en cada uno de estos. Los mexicas en la división centro va a cuatro ganados, dos perdidos. Empatado con mayas. Vean qué tan importante fue la victoria de mexicas para pasar en primer lugar de la división. Y los cóndors, muy bueno, tiene dos ganados, cuatro perdidos, sacando un gran resultado en Monterrey. Y en la división del norte, los dinos de Saltillo tienen cuatro ganados, dos perdidos. Los fundidores, dos, cuatro. Y los raptors, dos, cuatro. Hay que recordar que los dos primeros lugares de cada división van a semifinales. Entonces, ahí, por ejemplo, fundidores iría contra mexicas y dinos iría contra mayas. Que esa fue la final del año pasado. Bueno, eso según yo que es así, ¿verdad? Bueno, señores, como casi no hay fútbol más que la fecha FIFA y esas cosas, déjenme decirles que Malasia va empatando 1-1 con Vietnam. ¿Eso qué? O sea, ¿qué nos importa? O sea, Beirín le va ganando 2-0 al Líbano. No, señores, en la quinta, fíjate, está mejor esto, en la quinta división de Inglaterra, quinta. Muchachos, iba perdiendo un equipo ahí, ahorita les digo cómo se llama, porque es que la quinta división, ¿quién se acuerda, no? Iba perdiendo 4-0, 4-0 en el minuto 82. Ah, no, épica vuelta, ve nomás. Ahí empieza el regreso, iban perdiendo 4-0, así nada más, 4-0. Y mira, 4-1, ¿no? Ahí, minuto 82, el Stafford mete el 4-1, ¿no? Y dice, bueno, pues órale ya, metimos el de la honra, ¿no? Y de repente, pum, zarpazo para adelante, mira nomás. Gol, 4-2. Dicen, bueno, en el minuto 90, papá, ¿no? En el 90. Y entonces el árbitro dice, 6 minutos de compensación, muchachos. Y tómala, 4-3 en el 93, ¿no? Porque no dicen, sí se puede, muchachos, sí se puede, así como en el llano, ¿no? Y de repente, mira, el centro, pum, pum, pum. Mira nomás, la barrida, penalti, papá, penalti. Celebraron como si ya hubieran empatado. No, tira la falla y contrarremate y empatan. O sea, esto ni en el llano pasa, señores. Aquí en México, minuto 96, 4-4. Es increíble, de verdad. Es algo que no se cree. Mira, hasta los Minions no lo pueden creer. Mira nomás, mira. Ve, ve nomás y lo trata de tranquilizar porque no se puede. Pero bueno, hoy juega México, hay que recordar. Juega México contra la selección joven de Croacia. Y nada más está Rakitic porque todos los demás se regresaron. Porque si Dan les dijo, regresense, ¿no? Bueno, señores, vamos a ver qué pasa hoy con México. No olviden el programa de Radio Las Coladeras por W Deportes. Hoy de 10 a 11. Señores, ya, sácate. Vamos del otro lado del estudio. Con Cristal, digo, con Nogla Zana. No olviden el programa de Radio Las Coladeras por W Deportes.